bueno mis amores estamos aquí nuevamente un nuevo vídeo para este canal el espacio de eva queremos este día presentarle una nueva receta muy muy saludable es prácticamente es una medicina lo que vamos a estar preparando esta receta mis amores vamos a estar presentando los ingredientes como aquí pueden ver tenemos tres remolachas tenemos estas ocho manzanas de manzana verde y tenemos lo que son cuatro zanahoria bastante grande este jugo me gusta hacerlo con la manzana verde porque al menos estas manzanas están bien agria yo me estaba tratando de comer una mire y estaba bastante agria o sea me ayuda con el sabor de este jugo ligado con la remolacha y la zanahoria ya que en otras ocasiones también yo lo había hecho pero en vez de la manzana verde le hubiese hecho con limón pero el agrio de esta manzana también le va a dar mucho sabor y aparte de sabor lo más importante le va a ser muy bien a su cuerpo se lo va a agradecer ya que sabemos que la manzana es un es una fruta muy muy alimenticia es una fruta que ayuda a limpiar el colo como lo es también la remolacha la zanahoria también ayuda mucho la defensa esto este este estos tres ingredientes son muy importantes para nuestra salud nos limpia el colo este este jugo también ayuda mucho muy importante mencionar esto ayuda mucho para bajar el alto nivel de azúcar en la sangre mire se los recomiendo a todos aquellos que tienen problemas con alto nivel de sangre llámese diabetes y ya ustedes saben la remolacha también ayuda a limpiar si alguno si tenemos algunos kits es si tenemos alguna algún problema con lo que son los hematocritos rojos no sé si lo dijo bien cuando mayormente decimos que tenemos anemia también ese jugo ayuda mucho lo que también la zanahoria nada por aquí se pueden decir muchas cosas porque un jugo que abarca muchas áreas que les son de buen provecho a nuestro cuerpo a nuestra salud así que yo recomiendo bien por aquí vamos a estar picando esto esta fruta no la vamos a estar la vamos a estar preparando en esta en este procesador por eso yo lo voy a estar picando no se lo quiere echar muy entero vamos a estar picando lo así lo más que podamos no tiene que ser tan pequeño los pedazos ya que la procesadora trabaja muy bien bien miren miren nuestra zanahoria como yo la piqué yo le deje la cáscara ya que en la cáscara también encontramos propiedad de alimenticia para nuestra para nuestra alimentación en la manzana también la voy a estar dejando con la cáscara a la que le quité la cara fue a la remolacha porque la cáscara no 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 quise dejársela no sé si alguien cree que en la cáscara también alguna propiedad me lo dice pero como la cacara a veces tienden hace un poquito como media incómoda de limpiar no sé no quise dejársela preferí quitársela partimos nuestra manzana y quitamos lo que es lo del medio y así la dejamos ahora bien vamos a picar nuestra remolacha déjenme buscar un cuchillo más grande este no me ayuda bien miren aquí ya tenemos nuestro vegetal y nuestras frutas ya picaditas vamos a verificar que esto esté laqueado ahí tiene que porque yo creo que sí vamos a entrar nuestra fruta entramos de a poquito no acumuladas ahora bien miren ya tenemos nuestra procesadora ya preparada y estuvimos echando lo que son las tres pedazos de zanahoria vamos así mucho mucho que esto para adelante seguimos echando ahora ahora 2 2 3 3 4 2 3 2 2 2 2 Miren aquí ya todo el contenido de nuestra zanahoria, miren que cantidad me dio. Ahí no hay nada de liga de agua, nada. Ahí está el puro zumo de lo que es la zanahoria. Vamos así a continuar ahora echando nuestra manzana. Echamos los cuantos pedazos, que no están picaditas. Vamos así a, para llenar la panza. Seguimos con otra panza más. Ya se queda dando vueltas después que la apagamos. Continuamos. Ahí es un puro zumo. Miren aquí. Aquí está todo el contenido de lo que son mi manzana y mi zanahoria. Miren, miren todo el zumo, miren que cantidad, miren, se me llenó la jarra. Vamos así, estar ahora echándolo aquí, para continuar licuando lo que son nuestras desmolachas. Mírenlo ahí, aprecia la cantidad, miren. Bastante, ¿verdad? Eso es todo el jugo, todo el zumo de lo que son las zanahorias y las manzanas. Ahora vamos a continuar echando nuestras desmolachas. Bien simplificado, miren, a mí me gustaba mucho hacer estos jugos, porque yo me gustaba mucho hacer estos jugos, porque yo me gustaba mucho hacer estos jugos. Me gustaba mucho para lo que es trabajar lo que es la anemia, la diabetes, y muchas, muchas cosas que pueden abarcar estos jugos. Pero yo lo hacía, pero era un poquito tedioso la licuadora. Si usted puede hacerlo en su licuadora, lo puede hacer, si no tiene una procesadora. Pero no es nada complicado con esta procesadora. Usted sabe que si lo hace en la licuadora, tiene que colarlo y todo es un proceso más... Y ponerlo pedacitos más pequeñitos. No vayan a dejarlo así para entrar en su licuadora, porque van a forzar su licuadora. En caso de que lo vayan a hacer en su licuadora. Bien, ahora sí, vamos a continuar echando nuestras desmolachas. Yo no le voy a echar mucho para que no se me vaya a trabajar. Miren ya nuestra jarra de jugo. Esta jarra es el contenido de toda la cantidad que le presenté ahorita. Este jugo yo le voy a estar agregando un poquito de agua. No mucha. Para mí, para yo tomarlo, le voy a echar un poquito de azúcar. Pero ya una persona que lo vaya a utilizar lo que es para la... Le decía, para la diabetes, para el control del alto nivel de azúcar. Puede tomárselo así. Puede ser, como les digo, ese consumo y le puede hacer un efecto muy bueno a su salud. Pero yo realmente lo voy a ligar con un poquito de agua. Y para mí lo voy a echar un poquito de azúcar. Pero eso es opcional. Si ustedes quieren, agregan su poquito de azúcar con su cantidad de agua. Ustedes vayan a querer echarle. Y si no, también se lo pueden beber así, en pequeña porción. Pueden tomarse eso como de... En el día, como tres veces al día. Ustedes pueden tomar. Y hasta si quieren un poquito más. Y el poquito que se lo están tomando, pueden tomar hasta si quieren cuatro veces. Como ustedes crean. Porque es algo natural. No es algo que le va a hacer a usted tener un efecto secundario. No, jamás. Lo que le estoy diciendo es algo de verdad que es sumamente muy alimenticio, medicinal sobre todas las cosas. Así que yo le motivo a que ustedes hagan este jugo, este batido medicinal de lo que es la manzana verde, la remolacha y la zanahoria. Así que les compartí este video, queriéndole motivar. Porque de verdad que en estos tiempos que estamos viviendo, debemos de tener nuestra defensa bien alta. Mayormente a los que tienen problemas con la hipertensión, con la diabetes, con problemas del colon, con problemas de anemia. Miren, si les menciono muchas más cosas de todas las propiedades que este jugo provee a nuestros organismos. No terminaría hoy, en este video no alcanzaría para explicarle todo esto. Así que yo no voy a hacer la toma de la liga de agua porque todo está sujeto a como usted quiera beberse esta bebida. Usted después que la prepara, como la quiera preparar, la mete a la nevera y ya listo. Ese es un nutritivo alimento, un nutritivo jugo para nuestro cuerpo. De verdad que se lo recomiendo. No se lo estoy diciendo porque lo escuché, sino porque yo realmente este jugo lo he usado para mi familia. Le he dado a mis hijos, le he dado a mi esposo, lo he tomado yo. A veces los niños también, quiero decirles esto, los niños a veces como que los sabores no les gustan mucho. Ustedes le pueden también a su niño ligárselo con leche. También le va a hacer un efecto bueno. Pero mayormente a esos niños que beben leche, cuando ellos ven esto así, le va a provocar beberlo. Pero este sabor a ellos a veces no les gusta mucho. Aunque yo tengo una de mis niñas que todo lo que le doy, gracias a Dios, se lo bebe. Pero hay una que es complicadita. Pero así usted se lo puede dar también. Nada, no le voy a hacer más este video más largo. Se lo dejo hasta aquí. Le motivo a que lo hagan de verdad, que su defensa lo necesita y se lo va a agradecerle. Hasta aquí este video de hoy. Si le ha gustado, le pido que comenten, que les den like y que se suscriban a aquellas personas que han visto este video que todavía no están suscritos a mi canal, El Espacio de Eva. Nada, hasta una próxima y Dios me le bendiga a todos. Bye.